Música Atrás han quedado los paisajes sin fin de los llanos orientales grabados desde el aire. También quedaron atrás las trochas que serpentean por el pie de monte de la serranía de la Macarena, declarada en 1982 por la UNESCO Reserva de la Biosfera y convertida por los avatares de la guerra en el centro de la confrontación que vive Colombia desde los años 60. Música Con su color de plomo quedó atrás también el histórico río Guayabero, una de las muchas autopistas fluviales de la guerrilla por cuyo lomo han navegado 40 años de vida de las paredes. Música Voy tras las huellas de Tania Nismayer, una joven holandesa que ingresó a Arasfar en el año 2002 y cuyo paradero es un misterio. Porque amo la paz, porque amo la paz, porque amo la paz, porque amo la paz. Tras varios días de camino descubro a Tania entre el follaje fundida con decenas de guerrilleros que se han congregado para conmemorar una de sus fechas históricas. Vamos a dar inicio a este acto político, militar y cultural en homenaje a la memoria y al 20 aniversario de la desaparición física de nuestro inolvidable comandante Jacobo Arenas. Buscando a la holandesa me encuentro con las últimas imágenes que el mundo verá del mono Jojoy. Buscando a la pesca Luego de tres meses de arduo entrenamiento, unos 50 jóvenes recibieron su grado como guerrilleros en medio de una solemne parada militar ante la mirada escrutadora de sus jefes. ¡Con vista a la derecha! ¡Atención presente! ¡Arr! ¡El hielo de las FARC con el pueblo va a triunfar, por la patria, la tierra y el pan! ¡El hielo de las FARC a la voz de la unidad alcanzará! La parada terminó, Jojoy tomó la palabra y se dirigió a los recién ingresados. Si los camaradas Marulanda y Jacobo, por las circunstancias políticas de este país, tomaron la decisión política de organizar este ejército guerrillero, es porque hay causas que justifican la existencia de esta guerrilla. Por eso el ser guerrillero es una altísima responsabilidad. Aquí lo que hacemos es modelar, mejorar el carácter, el pensamiento de la gente que llega a una sociedad capitalista, una sociedad chismosa, ladrona, marihuanera y corrompida, para que vayan sabiendo repetidas veces que todo lo que se enseña en nuestra línea con el estatuto, el reglamento, las normas de comando, la cartilla militar, es lo que tiene validez. Lo demás es la propaganda del enemigo. Para hacer guerra psicológica, para que el pueblo no nos apoye. Hablan del fin del fin. Esos que hablan eso, le está llegando el fin, porque ya se dieron cuenta que no fueron capaces, con las brigadas móviles y sus técnicas, de destruirnos. Es que esto es pueblo y el pueblo es invencible. Eso es lo que hay que tener claridad. Esta compañía y Emerson Ruiz, que están recién incorporados, están recién llegados y les toca ir a enfrentar también al enemigo. A las móviles, a las mejores tropas contra guerrilleras, hombres y mujeres que integramos este ejército, lo hacemos porque no tuvimos otra oportunidad, no porque seamos violentos. Somos los más pacíficos, los más humildes, los más sencillos. Los primeros, desde Marquetalia, que plantearon hablar fue Marulanda y Jacobo. Ahí están unos cuadernos que llaman de campaña, escrito por Manuel Marulanda, está otro que llama diario la resistencia de Marquetalia, escrito por Jacobo Arenas, que está siempre ese planteamiento. Decimos, hablemos, pero no es hablar por hablar. Hablamos para buscar las causas que han generado la violencia en Colombia. Pero no nos han puesto cuidado. Quieren la paz de los arrodillados y esa no es con nosotros. Nosotros respetamos para que nos respeten. No vamos a gastarnos 50 años para decir, no tiene vigencia la lucha armada. Las FARC venían, comandante, de un periodo de casi tres años de diálogos, de una zona despejada. ¿Qué tan duro les dio a ustedes ese tránsito repentino de la zona despeje al plan patriota? El planteamiento político-militar, práctico-operacional y estratégico de las FARC, siempre ha sido para unas guerrillas móviles. Un ejército irregular. Entonces nosotros, durante todo el tiempo de conversaciones, tenemos eso muy claro. Entonces es un acoplamiento a la situación que se vive en el momento. Y además, en el gobierno de Pastrana habían cinco municipios despejados de fuerza pública, pero en el resto había confrontación política-militar. Ellos quisieron desmontarnos y necesitaban un tiempo para mejorar sus fuerzas militares que estaban de caídas. Personalmente pienso que en este gobierno no va a haber posibilidades de acuerdo humanitario. Tenemos planteamientos y el gobierno no ha hecho nada. Hace cerca de siete años que fue la última vez que pude entrevistarlo, usted le pronosticaba a un grupo de prisioneros de guerra que con el presidente Uribe no iba a haber ningún tipo de acuerdos y su pronóstico se cumplió. La segunda parte es prepararse para largo tiempo. Quedan 19 oficiales de la fuerza pública en poder de las FARC. ¿Qué sabe de ellos? ¿Cómo están de salud? ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Y qué piensa que pueda pasar respecto a su libertad? Primero, el canje de prisioneros continúa vigente porque son planteamientos que hemos trazado en la dirección de las FARC. Por eso luchamos y el pueblo colombiano tiene que meterle mucha energía para sacar a esos suboficiales y oficiales de la policía y del ejército que están en nuestro poder. El gobierno ha dicho los vamos a rescatar por los medios que sean y en ese orden han habido unas acciones a ciegas desgraciadas que han tenido la oportunidad de salir algunos pero eso no indica que todos puedan tener ese éxito. El objetivo es el canje y continuamos luchando por eso. ¿Qué noticias tiene de ellos? ¿Qué se sabe de su salud? Bastante ajetreados por la movilidad, por las operaciones militares, por bombardeos que ponen en peligro la vida de esa gente que luchó por el Estado, por la oligarquía colombiana. se ha especulado mucho comandante sobre el supuesto aislamiento total en que se encuentran las FARC se han acuñado frases como que están comiendo raíces se hizo un gran despliegue sobre supuestas cuevas donde usted se encontraba escondido y de que ustedes prácticamente están desconectados del mundo. ¿Qué tan conectado con el mundo se siente el mono Jojoy? Nosotros nos encontramos plenamente conectados con el mundo. Estamos informados y hoy las FARC son conocidas en todas partes donde hay seres humanos. Comemos raíces y comemos yucas comemos papa comemos arracachas y otras y estamos muy bien y con el mejor estado físico porque somos atletas somos móviles la movilidad fue el gran secreto para que el ejército tardara ocho años ocho meses y dos días en acabar con la vida de un mono Jojoy acosado por la diabetes y a punto de cumplir los 60 años de edad. Hace apenas un año el comandante del bloque oriental rompía un cerco de más de 15.000 soldados del ejército con esta marcha por la cordillera oriental en la que condujo a sus hombres desde la sirviente sabana sin fin del meta hasta los páramos helados y misteriosos de los ángeles. hemos vuelto a restablecer principios que estaban perdiendo como movilidad secreto sorpresa la aplicación de nuestra táctica para vivir para preservar nuestras vidas y con ellas destruir las del enemigo pero la misión fundamental es destruir ese enemigo con nuestro ejemplo moral demostrar que tenemos razón y que ellos digan no hay más guerra paremos y hablemos y pongamos a funcionar un gobierno de reconciliación y reconstrucción nacional eso es lo que queremos ¿qué tal esta muchacha mono? una revolucionaria extraordinaria ¿cómo interpreta el hecho de que una muchacha como ella esté en las filas de la guerrilla colombiana? bueno una mujer que llegó a Colombia por necesidades de trabajo por deseos de conocer el mundo y fue conociendo a las FARC porque le hablaban muy mal de las FARC porque decían que las FARC no existían y que era lo peor y fue conociéndonos y se enamoró de la lucha revolucionaria a partir de las FARC de las FARC que le hablaba